Jesús Jesús El diablo quiere verte destruido Te hace pensar y creer que ya todo está perdido Él obviamente tratará de detenerte Usando cualquier cosa y disfrazándose aún de gente No lo puedes negar Estás librando la batalla pero debes confiar ¡Jesucristo no falla! Tu alma forjada contra ti prosperará Pues tienes al maestro y con su espíritu él vencederá Vamos, toda gloria y honor a aquel gran Señor al que nos ha guardado. Vamos, alabanza y poder a Jesús el Rey al que nos ha salvado. Vamos, toda gloria y honor a aquel gran Señor al que nos ha guardado. Vamos, alabanza y poder a Jesús el Rey al que nos ha salvado.